¿Qué es el petróleo? ¿Qué permitían hoy tener una rebaja mayor del 2% que fue la que transfirieron a la gente? Pero además, ¿cómo inciden los costos de ANCAP? Que algunos costos tenemos datos que han subido en forma importante. ¿Cómo inciden las inversiones? ¿Cómo incide la deuda de Pluna? ¿Y cómo incide ahora esta novedad de que al combustible de aviación, para ser más competitivo, se le rebaja un 8%? A no ser que no esté atado una cosa con la otra y que en realidad a la gente no se le baja tanto, porque había que también darle una rebaja mucho más importante al combustible de aviación para hacerlo competitivo. Bueno, si hay subsidios cruzados en ese sentido, es bueno que se expliciten, que se lo digan a la gente, porque me pareció injusto que a la gente y a la producción en el surtidor, pagando contado un 2%, 70 centavos, a la aviación un anuncio de 8%, estamos hablando de un mercado de más de 100 millones de dólares por año del combustible de aviación. Son de las cosas que queremos hablar con el Ministro de Industria, con el directorio ANCAP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!